Si yo soy una señora y eres una ropa amarillo, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una dama y eres un gasto perdido, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres un gasto perdido, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres un gasto perdido, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres una ropa amarillo, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres un gasto perdido, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres un gasto perdido, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres un gasto perdido, no lo ves. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres un gasto perdido. Y ella no puede compararse conmigo, si yo soy una señora y eres un gasto perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!